todo peruano por el solo hecho de ser peruano tiene derecho a gozar de lo maravilloso que es ser peruano peru nebrasca 569 habitantes un grifo un restaurante una avenida un banco un museo una estación de tren que bueno ahora sirve para otros fines su escuela su tanque de agua su alcaldía y un sheriff cuyo último trabajo fue separar a un perro de un gato en 1998 perú nebrasca tiene un problema son peruanos pero no saben qué significa hacerlo listo muchachos llegamos vamos cristian vamos dale ruano ruano Nuestra misión Ser embajadores de nuestro país Y leerles sus derechos como peruanos Ustedes son de Perú Tienen derecho a comer rico Les repito Ustedes son de Perú Anticucho Ceviche Papa rellena ¿Quieres probarlo? Puedes probarlo ¿Qué se llama esto? Chicha morada Huancaina 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 Yucca Aceituna ¿Qué es eso? Ocopa ¿Quieres saber un secreto? ¿El secreto? No comeré pecho ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¿Qué es? ¿Te gusta? 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 Tienen derecho a bailar guaino ¿Tienen derecho a bailar guaino? Ustedes tienen derecho de viajar del océano pacífico a la Amazonía en un vuelo doméstico Y si tienen ganas lo pueden hacer por carretera y hasta en su propio auto. Porque deseo volver contigo. Volveré, quiero volver a besar tus labios en el mundo conmigo. ¡Tienen derecho a surfear! ¡Tienen derecho a correr buenas olas! ¡Tienen derecho a correr la izquierda más larga del mundo! ¡Ustedes tienen derecho a meterse unos tubazos! ¿Cómo? ¡Sí! ¡Eso! 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 ¡Ja! ¡Corriendo! ¡Ajá! Clint Newwood. ¿Hablará? ¡Buenas! A ver, ¿documentos? No es una broma, no se va a molestar. ¿Está comiendo su dona? Buena, yo quiero acá ofrecerle una igualita, con huequito también. Pero este se llama picarón, de Perú. Le va a gustar, se va a chupar los dedos, mire. ¡Buenazo! Si quiere las usa como esposas. Please, give me, give me. No problem, no pro... No, no habla español. Bueno, ahí está. ¡Picarón! ¡Hit! ¿Sabe? Con el palo, mister. Paso. Y chupa los dedos, maestro. Le cambio su... su... su caja. Change. El cambio rico. Señor, jefe. ¡Picarón! ¡Picarón! ¡Nos vemos, Tony Curtis! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta luego! Los domingos, en la plaza principal de Perú, Nebraska, suelen ser más bien tranquilos. Por eso hemos hecho un trato. Ellos nos prestan a Sheriff John McNorman para mejorar nuestra circulación vehicular. Y nosotros les prestamos a Perú Negro, para mejorar su circulación sanguínea. La Plata principal de Perú. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! En la memoria de los tiempos Y se venga y se venga El Perú es una gran marca y todos estamos invitados a ser sus embajadores. Gracias.